¿A poco? ¿Tus compañeras? ¿Qué te dicen? Violente. ¿Qué te dicen? ¿Tú quieres hacer de los videos? No, mi hermano. ¿Así te preguntan? Sí. Sí, pues es que es famoso, pues, el muchacho. El Morelia le preguntaron. El Morelia, me preguntaron por él. Siempre le he dicho yo, no cuenta que porque esté bonita que porque esté flaquita, no. Ahí tu corazoncito es el que manda. Exactamente. Ahí dice, si yo te veo con alguien, ¿vas a ti tienes novia? Ay, olvídate, papá. Sí, sí, usted no le va a solapar infidelidades, ¿va? No, ajá. Venga, abuelita. Venga, se ve. Amigos, bienvenidos. Ahora, ahora, ahora. Tranquila. Mamá, luchona, papá. Anda alterada. Anda peleando con el hombre. Oye, yo iba a presentar el video y decir, miren cómo se transformó. Yo iba a decir que ahora la estrella era que, sí se llama estrella, ya le ando cambiando el nombre. ¿Qué está, güey? La chispita. Tiene que decir que la chispa se había convertido en aquel perro. ¿Chispita? ¿Qué tiene hombro, Juan? Ah, chispita. ¿Cómo me encanta el río de las motos acá por tu colonia? Aquí es lo que se hace, para aquí. Es lo que hay, la neta. Tú, porque no has querido arreglar la tuya, pero la podría hacer que suene mejor. ¿Qué te parece si ya la modificamos? Arre. Pero así machín. Tuning acá, machín. Un azul, un tuning acá con un color acá, perro, fue por acerte. ¿Cómo que es que se vería? Con un amurrayito. Para tomarte ahí una sesión de fotos en la moto. Así como que... Así no. No subo chiquitos, porque chiquita, nomás la mía. Gallo, Gallo, buenas tardes. Gallo. Amigos, el día de hoy venimos nuevamente a la casa de mi amigo Chucho Jesús. Oye, llegué y gritaron. ¿Cómo te gritaron? Chucho Jesús. No, ¿sí gritaste así? Chucho Francisco. Dijo, Chucho Francisco, ya llegaron. Ah, caray, yo le digo Chucho Jesús. Amigos, el día de hoy venimos con nuestro amigo Lentes y con la abuelita Ruth, porque como vieron en videos anteriores, se le trajo una estufita, se instaló, y quisimos, o más bien queremos estrenarla cocinándole algo a tu abuelita, ¿cómo ves? Así que el día de hoy voy a necesitar un compinche. Sí, papá. ¿Será que puedes o no? Sí, puedo. Adelante, pues Gallo, adelante, adelante. No hay señal. No, no hay señal, amigos. En el pueblo se fue la señal. No sabemos por qué, no sabemos a quién culpar, pero no tenemos señal el día de hoy. Abuelita, buenas tardes. Ya la agarramos haciendo limpieza. Salúdeme, salúdeme. Buenas tardes. Buenas tardes. No pasa nada, pues, ¿qué tiene? Oiga, ¿sí le dijo Chucho Jesús que vamos a cocinarle algo? Me dijo, pues, pero yo le dije, ay, papi, le digo, ¿qué pasa? Pues le digo, no me dices como me hubiera dicho en la noche para ver. No, 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 una sorpresa siempre es buena a la hora que sea. Mientras sean buenas, pues, ¿sí? Así que usted no se preocupe, siéntese. Es más, déjenos consentirle el día de hoy. Ay, gracias, se los agradezco. No, 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 nada de eso. ¿Le gusta el pollito? Sí, ¿cómo no? Abuelita, hoy le voy a preparar una receta que me enseñó mi abuela. ¿Qué abuela? Mi abuela me la enseñó antes de partir a ver tierra de osos de su amigo. No, no, es un chiste muy malo, es un chiste muy malo. Le voy a enseñar, bueno, más bien no le voy a enseñar, le voy a preparar unas pechuguitas de pollo a la parmesana. Así que, usted póngase cómoda porque ahorita vamos a comer algo bien rico, ¿sale? Gracias. Ahora le pones a bolita. Perfecto. No, no, ya saben. No, no, miren amigos, el día de hoy aquí están los ingredientes para ocupar parmesano, traemos lechuga, jitomate, cebolla, aguacate, pepino, zanahoria para una ensalada, sal, sal con ajo, traemos una manzana, traemos, estos que son nueces o almendras. Nueces, no, almendras. ¿Seguro? No, nueces, afuera. Vamos a ocupar nueces que por ahí fueron tan polémicas en un video y le voy a preparar un aderezo de miel, viejo. Fue tan polémico, pan, cartulito, se enojó. Ah, sí, es cierto. Dije, no es cierto, si están bien buenas. Y que me lo deje de mi cara, viejo. Y yo me la como todas. Y si le acerje esto. No, las nueces, pues, las nueces. Pero bueno, entonces amigos, ahorita para que se chequen la recetita y sobre todo que no vayamos enfermando a tu abuelita. Sí, ¿ves por qué? No, no enfermamos a, no se enfermó, ella me dijo. Ah, Sí, si se comió la pizza y no se enfermó. Ah, bueno, si la pizza pasó y no le hizo daño quiere decir que entonces esto va a ser algo bien. más efectivo. Así que, como diría un amigo, ¿sigan qué? Sigan bien. ¿Cómo vas, gallo? Mira, Chucho Jesús, lo primero que vamos a hacer aquí es aceite de oliva extra virgen y por acá tenemos las pechugas ya marinadas. Pozonaditos. bien, esto va a estar. Ay, abuelita. Sacaron los mejores cuchillos. Sacó los mejores cuchillos. Bueno, ya en especial. Voy a agarrar este. Ay, pues, se ve que está filosísimo, abuelita. Pero bueno, mira, lentes, en lo que se está allá calentando. Estas pechugas, abuelita, ahorita ya les puse sal, pimienta, un poquito de ajo molido y parmesano que es lo que le va a dar el sabor especial. No, abuelita, si, esta receta está facilita. Acá ya puse un poquito de aceite de oliva extra virgen. Ese pues, según es como menos dañino, pero, pues, se puede hacer con cualquier tipo de aceite. Mira, este es el extra virgen. Ese es como un amigo. Este, mira, adentro. 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 Vamos a hacer un poco bien. Hoy nomás. Esa es la chilladita del día. Y tu frase, y tu frase. ¡Qué chis! Mira, muy bien. Abuelita, ¿me presta una maconita? Usted dígame, no se pare, no se pare. A ver, de aquí yo agarro. De aquí voy a agarrar una. Ahí hay chicharras, ahí hay chichillos, ahí hay palitas. Esta mera, miren. Esta es la efectiva, pa. Esta es la efectiva. Y regorio. Esta re bien. Ay, amigo, yo ahí hago mis cositas. No, no se me juzguen. No me gusta que anden tiradas. Está bien. Así es, que esté bien ordenado y todo. Así, así, Chucho, es de ordenado también, también abre eso mismo cuando quiere. Mira, el secreto de aquí va a tapar. Hay que taparle, ¿sabes para qué? Para que guarde todo ahí y todo el power. Todos los poderes. Espérate a este lado, todos los poderes. No, bolita, entonces aquí yo puedo agarrar lo que ocupe. Perfecto, bolita. Está en tu casa, bolita. Vamos. No, 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 muchísimas gracias. ¿Le gusta la verdura o no le gusta? Segura. Dígame la verdad. O si no le gusta, pues la verdad. ¿Qué refiero, no? Anda, ya vamos hasta la tabla, vamos a poner por aquí. ¿No tienes otra tablita? Sí, bueno, aquí, 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 aquí nos la vamos a aventar, vamos a aventar, mira. Abuelita, le voy a hacer una ensalada, vamos aquí, todo, todo está limpio, amigos, el área aquí es para cocinar, está lavado, ¿verdad, abuelita? Sí, todo está limpio. un tapito, un tapito para que dejen la lechuga. Eso, usted sí sabe, abuelita. Mira, lentes, esta receta te voy a decir, aprendetela. Cuando se le quieras preparar, madama. Oh, viejo, eso es todo, mira. El gallo. Mira, mira, ven a ver, ven a ver. El ruido apaga, el ruido, quiere decir que va a explotar. Cuando se está haciendo ruido, quiere decir que ya va a explotar. Muy bien. Mira. Van a decir, ¿a poco sí sabes cocinar, Iván? La neta, no, sino que, está bien la de la pizza. Tú sabes decir de todo, Iván. Ah, ¿siste que pusieron? No sabía decir a Marri, ¿no? Sí, sí, el otro día, abuelita, hizo una pizza. ¿Sí le dijo? La verdad, no la sé hacer muy bien, pero ahí me la aventé. ¿Y quedó bien, ¿Quedó buenecito? Quedó muy bien. Muy bien. Monce, ¿dónde? Tú vas a ser mi asistente. Hay que ponerle poquita agua para desinfectarla, eso. Y allá, agua del bote. Allá, Monce sabe, Monce sabe lo que tiene que hacer. Mira, mi gaso. Una zanahoria, bien. Vamos a quitar las orillas. Y luego, la vamos a... Pero bueno, ese cuchillito. Oh, está buenísimo, abuelita. Mira, viejo. ya sabes, una gotita. Una gotita, eso. Una gotita. Sire que se enseña también, Monce, ya sabe, abuelita. Ya, para que se nos manquieren las tripas. Mira, esto va a ser vasullito, esto ahorita lo vamos a... lo vamos a quitar. Dependiendo de lo que se tarde, Monce, vamos a ir avanzándole. Pero miren, amigos, acá me quedas el... Calla, miren. Lo que me gusta a mí del pollo es que es baja en grasa y rápido, rápido se empieza este a cocer. Mira nomás. Ay, 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 esta panla. Vamos a volverla a tapar. Ay, gordo. para que se siga terminando de se cociera ahí. Y ya ahorita que terminemos la ensalada, les enseñamos cómo va a quedar. Va a quedar algo bien, viejo. Mientras, ahí vayan apuntándole los ingredientes que les dijimos, para que lo hagan en su casa. Y, ¿esta la puedo tirar aquí el agua? Sí, no hay problema. Muy bien. Pues, ¿cómo dice Monce el de los videos? ¿Cuál? La frase que me dijiste ahorita. ¿Qué? La frase chida. Sigan viendo. Sigan viendo. ¿Y a dónde iba? ¿Así le dijo? Dijo que iba a ir a tomar una sección de fotos. ¿Cómo? ¿Cómo ve usted que su nieto anda de modelo ya? ¿Cómo lo ve? Se entiende que es modelo de Calvin Klein, pero no me cree. Sí, ya es modelo, su nieto. ¿De Calvin Klein? Sí. ¿Ahora está de Gucci? ¿Cómo ve abuelita? ¿Está bien o está mal? ¿Está mal eso? Pues, yo le voy a decir algo. Que ande por ahí en la calle, nomás, así un cepillo. ¿De vago? De vago. Está bien. Pero que se porte, pues, bien. No, sí, sí se porta bien, abuelita. Hasta eso, que sí se porta bien, Vamos a poner chamba a su nieto. Ah, sí, sí se porta bien. Mira, vamos a ponerle bastante aguacate. Aquí no nos vamos a andar con cosas. El oro verde, pa. Que se vea que ya es quincena, viejo. Ah, no, no es quincena todavía. Todavía es quincena, pero, no, abuelita. ¿Qué es lo que está bien? Yo siento que usted, después de hoy, va a querer que venga a cocinarle diario. A ver si me invita, pues, o si le hace daño, pues, también que me diga. Para ya no cocinarle. Sí, para que me demande, pues. Es que yo trabajé en un restaurante, allá de Estados Unidos. Mira, esta ensalada tiene lechuga, tiene pepino, tiene zanahoria, y tiene manzana, gallo. Contraje ya con José Torres, ¿no? Allá yo trabajé en Estados Unidos, abuelita. Ay, yo estuve allá. Sí, allá anduve un tiempo, en los restaurantes, pues, trabajando. Y allá fue donde aprendí a cocinar esto. Luego, pues, este, me divorcié, y se quedó mi mujer allá, con los muchachos, con los hijos, pues, en Estados Unidos. No, ya se sugería que quitar la visa, güey. Ya este, lo hicieron. Y, pues, ya me regrese yo para acá. Aquí, pues, ya este, aquí trabajo yo, abuelita. ¿Eres arañila? Oye, este, no, yo soy, tengo un negocio de hamburguesas, ¿sí sabe o no? Sí. ¿Sí le han traído hamburguesas o no de ahí? Sí. También le han traído. ¿Se les gustan? Sí, por eso nos damos. Sí, seguido va el chucho allá. Mira, Ticho, ¿qué tal se ve la neta el platito? Ay, hay un, ay, ¿se ya está? Mira. Guapá, si lo vieras, mira. Vamos a ponerle aquí así, para no destruir la decoración, ¿dí? Sí, porque cuando se nos generamos, mira. Te voy a contar una historia, esos platos que están aquí, dímelo. Mi abuelito los compró para cuando llegaran a cocinar, que esos platos estuvieran aquí de, para cocinar, cuando llegaran a emplatarlos aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, esos platos, mi abuelito los mandó a comprar. ¿Cuándo? Para cuando vinieran a cocinar, que acá hubiera platitos acá. ¿Los acaba de comprar? No, la última vez, que vinieran. Ah, porque ya me iba enojada, ¿eh? ¿Cuándo la vez? Sí, cuando hicieron el pollo con crema. Ah, fue la primera vez. Ah, la primera vez. No, abuelita, le voy a decir algo, usted no se preocupe, eso de que tenga que andar usted, comprando trastes, eso de eso, para que nosotros vengamos. Le voy a decir algo, yo estoy bien acostumbrado, a tomar agua en vaso de plástico, y curiosamente, cuando ves uno a una casa, te sirve en vaso de vidrio, y no es que no me guste, sí me gusta, pero en mi casa, mi mamá siempre nos acostumbró a tomar en vaso de plástico, porque le daba miedo que le quebraron un montón de vidrio, pero yo la neta, abuelita, usted olvídese de que, yo no pueda comerlo, no, 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 yo me como unos frijolitos, de la olla, con quesito, y tomate, cebollita, chile verde, pan, chile verde, y si hay aguacate, aguacatito, y queso, con nopales también, o un chilito, por un lado, o unos frijoles de la olla, no, abuelita, eso es lo máximo, lo máximo que podamos comer, mira gallo, aquí ya casi está listo, les voy a enseñar a hacer un, un aderezo, no es un aderezo, es como una vinagreta, mira gallo, vamos a agentar un poquito, de aceite de olivo, y fíjate, pimentita papá, poquita pimienta, vamos a hacer una cucharita, no es un polvo, ahí está el botellito, vamos a hacer una cuchara, mira gallo, mire yo tengo mis trastes así, no, no, no pasa nada abuelita, ahorita, ahorita, porque no tiene polvo, no abuelita, eso no pasa nada, eso es lo de menos, mira, voy a echar un poquito más aceite, a lo mejor va a salir, quien diga ahí en el video, no Iván, la regaza, la neta, eso no se hace así, pero pues, yo no estudié gastronomía, ni nada abuelita, yo así cocino, a como Dios me dé entender, mira, este, este aderezo, Monse, con este puedes conquistar, a quien quieras, porque crees que, tu tío Chucho, anda conquistando, gente por el mundo, es famoso su nieto, ahora que fui para Morelia, me encontré allá unos señores, y me preguntaron, ¿dónde anda Lentes? y le dije, allá en su casa, ay, salúdamelo, y a la abuelita, ¿dónde te han preguntado por él? en la escuela, ¿a poco? tus compañeras, ¿qué te dicen? y a Lentes, ¿qué te dicen? ¿tú quieres hacer de los videos? y le dije, no, 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 es famoso, el muchacho, el Morelia le preguntaron, el Morelia, me preguntaron por él, si, me dijeron, ¿dónde anda Lentes? se quedó allá, para chingar, ay, salúdamelo, para que vea, hasta donde anda llegando, su hijo, triunfando en las grandes ligas, sino en Tijuana, como otras llenas, mira Gallo, si pudiera soler, si pudiera soler, la meta no se me comió, amiga, hoy no se come carne, pero pollo blanco, porque pollo es carne blanca, se puede decir, carne magra, dicen pues, que acaba de empezar la cuaresma, abuelita, pero el pollo, si se puede comer, si o no, ¿qué faltan tortillas? acá yo traigo dinero, abuelita, no pues, yo le dije, que yo iba a cocinar hoy, para usted, eso no está bien, que un hombre haya mandado, pero miren, amigos, así quedó la emplatadita, tenemos la pechuga de pollo, tenemos las verduritas, y tenemos acá la ensaladita, con su aguacatito, ahora, vamos a ir a, al jitomatito, gallo, limoncito, al jitomatito, y el aguacate, para que haga el sabor, ¿tiene un limoncito, abuelita? si, que eso si no traigo, ¿cuándo son limon, gallo? ahí en el refri, acá yo la hago, abuelito, menos abajo, menos abajo, menos abajo, ay, ay, traiganme el spa, que limon que no tengan, ¿sabes que si? ahorita también voy a lavar los trances, porque voy a decir, nomás vienes a cocinar, y me dejas al cochinero, que lo laven Jesús, perfecto, mira su chucho, mira, tiene más, no, no, es que no le estoy apretando, porque no sabe tan amargo, ahora, ya ando siendo malabal, mira, para alguien que está a dieta, pago algo, mira, perfecto, ah, si, si es cierto, para alguien que está a dieta, y te voy a decir algo, le voy a decir algo, abuelita, compre, 200 pesos de pollo, y sobró, ahorita vamos a comer cuatro, y todavía ahí hay para dos personas más, ahí hay, esas se las voy a dejar aquí, para que usted se las coma, con los nopalitos, si quiere mañana, compre, entre las verduras, fueron como 50 pesos, o sea, con 250 pesos, hicimos para comer para cuatro, pero ya no hubiera alcanzado paséis, y saludable, porque cuando uno anda en la calle, como su nieto comprenderá, ay, a él mero le gusta la comida de la calle, no es cierto, ya no, si le gusta, si usted le tuviera que dar un consejo, abuelita, así de, en el amor, usted que le diría, que tipo de mujer, tiene que encontrar su nieto, pues, una mujer que, que esté delgada, no, no, el físico no importa, el físico al final, se acaba, ¿no crees? se acaba, ¿por qué está diciendo que es delgada? ¿verdad? que no, que no se haga como sea, como sea, ajá, mientras que, mientras ni quiera, no, mientras, él la quiera, y ella lo quiera, y se respete, y se respete, tanto él como ella, eso es lo que yo, siempre le he dicho yo, ajá, no cuenta que porque esté bonita, que porque esté fea, que porque esté gordita, que porque esté flaquita, no, ahí, tu corazoncito es el que manda, exactamente, ahí dice, si yo te veo con alguien, vas y tienes novia, ay, olvídate papá, si, si, usted no, usted no le va a solapar, infidelidad, ¿sabes? no, ajá, venga, abuelita, venga, acercándola acá, regallo, que no falte el agua, de jamás, quiera, ay, 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 esta la hizo tu sobrina, ¿eh? si, ¿ve? ¿Dónde se sienta abuelita? aquí, mamá, a ver, yo se la traigo, ¿dónde se la pongo? usted, dígame, ay, un rasiquis, si, eso es todo, chucho, que suya está arrimando los platos, siéntese, aquí usted, mire, me contigo, me apetece, yo, 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 vamos a ver, a mí, usted va a encontrar, ¿aquí usted, abuelita? si, bueno, le pongo el tránsito, para el tránsito, trae una servilleta, y a una tortilla, señores, fíjate, siente, mira, vamos a dejarle, a tu abuelita, le entras, ¿cuál plato le dejamos a tu abuelita? tú, ¿crees que es el mejor para ella? digo, que es esta, pero, esto, muy bien, para ti, esto a mí, y aquí, para Monse, para ti, fíjate Monse, fíjense, 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 vamos a ver, vamos a ver, que tal hizo el agua a Monse, no es de suco, no es de suco, ¿es de suco Monse? es natural, ¿tú lo hiciste? sí, a ver, dime, ¿cómo se hace el agua de jamaica? a ver si es cierto, compras jamaica, le echas a remojar, luego de rato, le echas azúcar, agua, y ya, listo, pero la cuelas, ah, muy bien Monse, mira, esto es el aguito, mira, yo hago de esta, ¿a usted no toma de jamaica? no, porque está dulce, con diabetes, sí, 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 a ver, te da la azúcar, a ver, a ver, pásame la cámara, a ver, a ver abuelita, quiero que usted sea la primera, en degustar, y quiero que me diga la verdad, si se sabe cocinar, si no, porque ya no cocine, porque, pruébelo, pruébelo, a ver si está bueno, no es de que esté salado, que esté, y sincera, está bien bueno, o dígame la verdad, me pasé de sal, no le faltó, está bien bueno, está bien bueno, porque le voy a decir algo, yo normalmente, la neta, no le, no le mido, que tanto de sal, yo agarro un puño, y la aviento ahí, lo que salga, está bien buena tu comida, sí, a ver Monse, prueba todo el pollo, a la coma, la verdad, segura, oye, el agua también está buena, así me gusta a mí, ni tan dulce, ni tan, agrito, quedó al punto, a ver, vieja usted, probar el pollo, y gallo, no me gusta el pollo, no te gusta el pollo, no, como crees, a él le gusta, a él le encanta, oye, en serio, no te gusta el pollo casi, sí, güey, dije, no, ya me está, a ver, déjalo, prego, no voy a decir que, que me haya quedado malo, a ver, no es por acá, está bueno, está bueno, preparar pollo está fácil, y es más sencillo, y es saludable, pero yo quiero que, abuelita, pruebe la ensaladita, porque le puse una, derecha de miel, va a estar un poquito dulcecita, por la miel, está bueno, si le gustó, pues me alegra, pues ya te voy a decir, que vengas a cocinar, tú me alegra, mole pa, fíjate, son las 2.43, en cuánto rato, nos aventamos la comida, empezamos a las 2.10, media hora, en media hora, y ya estamos comiendo, bueno, abuelita, pues vamos a comer, amigos, nos vamos a echar nuestro pollito, le quiero agradecer, a nuestra abuelita Ruth, que nos deja venir a su casa, y, prestarnos un lugar tan sagrado, porque yo siempre le he hecho, que la cocina, es un lugar, sagrado, se tiene que respetar, así que, vamos a comer, Lentes por favor, quiero que pruebes tú la ensalada, el gallo, prueba la ensalada, tiene miel viejo, ah, ya sé que me faltó, mira, el gallo, esto es así, aplástalos por favor, aplástalos, aplástalos, se me pasó esa, no es, no, no es almendra, mira ya voy a querer que hasta, hasta Monse, Monse te, te supo dar un mejor tip, que pasa Monse, ¿cómo es tu tío? ¿cómo es tu primo, ya ni sé? mi hermano, a primo hermano, tío, ese es tu pariente, ahora de esa, agarle y así, pon la ribita de tu ensaladita, ándale, así que te pegue en el codo, ay, con su dorcito, con su dorcito, para que hagan más sabor, mira, así, eso, ay, se ve que no la aplaste bien, no, si, ya vi, es la masa, mis cachuladas, este pollito, está algo bien, algo bien, ahí tira, perfecto, dírate a tu abuelita, si quiere, si quiere, para que lo pruebe, también, si, no quieran, que dice, esos inventos de estos muchachos, no me gustan, bueno amigos, ahora si, provecho Monse, provechito, está bueno con miel, güey, está bueno, oh viejo, una vez la mezclé, la miel con pulpa de tamarindo, y olvídate, me quedó, malísimo, provecho abuelita, provechito, que comer, gracias, traigo, amigos, como dice, el que, el de sigan viendo, yo no conocía el contexto, pero ya Monse me enseñó, no, de hecho Monse me ayudó en el video, fue mi convicción, ese no te ayudó, si, era el camarógrafo, Monse fue el ayudante de cocina, y lo bonito el día de hoy fue que, creo que quedó conforme, a tu abuelita, creo yo, como que así le gustó, la comida, me dijo la señora, yo te voy a decir la verdad, ¿qué es eso? para salirse de crepa, es una alarma, tipo la purga, de la escuela, de la primaria, parece una cárcel, parece alarma sísmica, en esta escuela vas tu Monse, no, ese es como alarma de una cárcel, como si se hubiera fugado un niño, ¿no? y el niño así, no, brincando la barra, me he cachado, te acuerdas, nos brincamos, este la barra de bachiller, nos veníamos a almorzar aquí, al mercadito, con doña Salomé, un año, ¿en qué la escuela de Kepa y caí de lomo? qué raro, qué raro, ¿entiendes? si te creo, yo me subía para los árboles, ay amigos, pues te digo, la receta del día de hoy, ahí se las dejamos, para si la quieren hacer en casa, son poquitos ingredientes, saludables, sobre todo saludables, para esta época de cuaresma, que ya comenzamos, el pollo es una buena opción, no te voy a decir, cabe recalcar que la abuelita, pues este, padece diabetes, entonces, es una buena opción, para una persona, que pues también tiene ese mismo padecimiento, pues le puedes hacer algo rico, y saludable, y que pues obviamente no le va a hacer daño, bajen grasas, bajen azúcares, por ahí vieron que usamos un poco de miel, si, si es cierto, si use miel, este, yo sé que a lo mejor es un, es un este, ingrediente que puede ser, dañino, para una persona que padece la diabetes, pero, es en proporciones, con el azúcar ordinario, la azúcar refinada, tiene, pues es diferente, entonces, la puedes usar un poquito, pero tampoco tienes que abusar de, de este ingrediente, eh, además, no sé, digo, traté de ponerle en menor cantidad a la de ella, porque quería, yo quería que probara mi receta de, bien, bien, como es, si, si, si que probara, y la neta, estuvo buena, porque incluso hace rato llegó tu tía, y le dije, oye, pero le gustó a, a Monse la ensalada, que raro, que raro, y se va a ver que tenía el toque especial de la miel, la neta, y te digo, nos faltaron los arándanos todavía, o sea, igual le hubiéramos metido un poquito más de producción, y no, bien, quién sabe aquí, dónde uno consiga arándanos, en el mercado, pero no había, y como tú dices, el arándano es complicado de conseguir, y es costoso, pero dije, ah, bueno, voy a comprar unos poquitos, para decorar la ensaladita, y le doy un toquecito rico, así que, es una buena receta, como te digo, en la cuaresma, hay gente que el pescado no le gusta, por ejemplo, a mí en lo personal, no soy tan amante del pescado, estamos queriendo, no? si, si, o sea, es, no sé, prefiero el pollo, que el pescado, entonces dije, vamos a hacerle un pollito, yo vendo, no, vende por qué estás, yo vendo pescado, no, no, huevo pescado, pero no, no, es que te está confundiendo, ah, perdón, ya se ve el aniversario, Burger Queen, así que, sigo me ofendiendo, no te voy a invitar, perdóname, 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 amigos, pues así vamos a llegar al final de este video, muchísimas gracias por verlo, hagan la receta de verdad, háganla, es algo sencillo, o lo mejor ya hasta la conocen, agranal, sí, y que nos digan ahí, si les gusta, o no les gusta, y pues nada, yo creo que sería todo, y sigan viendo en un próximo video, sigan viendo, nos vemos, cuídense mucho, ¿quieren mandar un saludo a Monse? sí, Monse manda un saludo, salud Paracuatzacoalcos, para la escuela, a Monse le preguntan, que si es la sobrina de Lenz, que si es su hermana, es su prima hermana, sí, ¿a ver que si te preguntan? sí, ¿qué le disto? mi hermano, es orgulloso, ¿mi hermano? salúdamelo, la próxima, cuídense, ¿y los saludos de cuantos somos? ¿para quién? para mi tía, ¿para cuál día? para mi tía Margarita, y mi tía Nazario, a Nazario, no, 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 Gracias por ver el video.